Y seguir adelante con su sueño en el Gran Rojo, se presenta en este escenario Matías Falcón Turn Y seguir adelante con su sueño Música 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 Matías Falcón Matías Falcón se presenta en el escenario y la pregunta si logrará llegar a la gala final Esa respuesta la tiene el jurado en primera instancia Encargado de salvar al primero o primera de los bailarines que se presentan viernes de eliminación Junto al staff de bailarines profesionales Gracias Gilda, muchas gracias Janis, ¿le puedo ayudar? Oye, pero qué fuerza A ver, espérense un poco Gracias El tío conductor, sobreactuaron hoy Gracias Ya, gracias No, pues Matías Vamos a preguntarle al jurado Buenas tardes Preliminarmente ¿Qué opina? Neylas Cátiras Hola Matías ¿Cómo está Neylas? Siempre en busca de algo nuevo Mostrar algo nuevo en este escenario Y de verdad que agradezco mucho Porque tu presentación es súper bonita Súper bien pensada Siempre en maquillaje Hasta último En perfección Me gustó mucho tu plasticidad en cuerpo hoy Yo creo que nunca vi Tanto movimiento en tu cuerpo Y hoy demostraste que tienes técnica El punto trabajar Todavía equilibrio Ahí en varias partes Perdiste un poquito de equilibrio Nada que preocuparse Pero este punto para trabajar Pero súper buena presentación Y te felicito Muchas gracias Neylas Ahí está, gracias A usted querido Matías Lo aplauden desde el clan Ojo que van a tomar una decisión También vamos a preguntarle Aprovecharle a Claudia Miranda Claudia Miranda Claudia, buenas tardes Muy buenas tardes Hola Mati Hola Claudita, ¿cómo le va? ¿Tengo un tecito, un cafecito? Está como congelado Tengo un café para Matías Aguatero Matías Totalmente de acuerdo con Neyla Siempre está en esa búsqueda En esa búsqueda de sorprendernos Y así ha sido Hoy día tu interpretación Fue una gran conquista Te lo hiciste bailando Te lo hiciste con nuevo movimiento Creo que Podrías decir que conquistaste rojo Así que muchas felicitaciones Muchas gracias Muchas gracias Claudita Ahí están sus comentarios preliminares Matías Está hecho Ya está Viernes de eliminación Matías Falcón se ha presentado